Una semana atrás, una mujer y su hija fallecieron luego de ser arrastradas por un raudal en Luque. Pero, ¿cómo está el sitio donde se vio la tragedia? Un equipo de nuestro medio acudió al lugar para constatar que, penosamente, todo sigue igual. Tres personas trataron de robar en un local comercial y en su huida casi incendiaron parte del Mercado 4. Agentes de la Comisaría Tercera acudieron al llamado de testigos y detuvieron a uno de los sospechosos. Dos personas arrojaron una bomba a Molotov a un vehículo exhibido en el local situado en Fernando de la Mora. Los desconocidos llegaron a bordo de un automóvil de color negro. A consecuencia de ello, hubo un gran incendio en la playa de vehículos. La policía irrumpió en la Universidad de California y rodeó a los estudiantes, pidiendo que abandonaran el lugar y acabaran con la manifestación de apoyo a los jazatíes. Con el correr de las horas, aumenta la tensión en el campus. En el marco de la Copa Paraguay, el Cristóbal Colón de Ñambú derrotó este miércoles a Presidente Ayes en el estadio Ricardo Gregor de Campo Grande. Con el solitario gol de Álvaro Cantiro, avanza a la siguiente ronda. Ahí está. 13 con 8 minutos en la República del Paraguay. 26 grados la temperatura. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Primera Edicción. En esta jornada de jueves, tiempo inestable. Se viene la lluvia. ¿Cómo está, Juan? ¿En alguna zona del Paella está lloviendo? Sí. En la zona de Encarnación, el sur. Desde el sur. Ayola, Carmen del Paraná. Recién comentaba, no sé si escuchaste, la cantidad de lluvia, más de 145 milómetros esta mañana. 47, en realidad. Y el promedio mensual de este mes en Encarnación es de 145. Ya superó en un solo día. En un solo día. Imagínense. Creo que está llegando ahora. Está viniendo por el sur. Dicen que zona sur de Central ya hay, ya se avizora lluvias. Más que nada siempre esta advertencia es por nuestras calles, no por el tema de la lluvia. Uno lo ideal sería disfrutar de la lluvia. Pero hoy lluvia, hoy ves una nube, un nubarrón. Es sinónimo de tragedia. Imagínate que desde temprano, ante el anuncio de meteorología, la gente de la PMT, de la Policía Municipal de Tránsito, está haciendo ya trabajos en los puntos que son considerados críticos. Sí. Para que cuando comience la lluvia haya un desvío. Exactamente. Recordar que hoy, hace seis meses de la tragedia en Lambaré, la semana pasada también, el caso de madre e hija en Luque, que murieron a consecuencia de la cantidad de lluvias que cayó y finalmente arrastradas en un vehículo. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado. Si usted sabe, en una zona donde se acumula mucha agua y hay mucho raudal, evite. Y si llegó allí, pare, no avance, porque realmente está muy complicado. Realmente, la mayoría de la gente ya conoce las zonas críticas en la zona de Luque, en la zona de Lambaré, en la zona de Fernando de la Mora, algunas partes de Asunción, hacia Artigas. Entonces, hay que evitar eso. Una vez que empieza a gotear, lo mejor es salir de esa zona. Sí, totalmente. Perder, no sé, media hora, una hora es mucho más importante que estar apelicándose. Hablando de zonas críticas, hoy el populoso barrio Obrero se convirtió en una zona extremadamente crítica para aquellos que viven en los alrededores del estadio del Club Cerro Porteño. Exactamente. Ante un anuncio, el anuncio de un espectáculo ya previsto hace tiempo atrás, decidieron directamente cerrar la zona. Cerrar, pero con la gente adentro. Claro. Con la gente que vive adentro. ¿Vos querés salir o querías regresar de tu trabajo? Hasta ahora no podés entrar. No es imposible. Tenés que dejar a ocho cuadras de tu casa, poniéndote a un montón de peligros porque la zona está llena ahora de gente. Y dicen ellos, no, el tema es que un espectáculo nunca antes previsto por la... No, pero gente, hay personas que hoy esta mañana no podían salir con vehículo porque literalmente había una varea de gente que ocupó las calles y los accesos bloqueados. Totalmente, vos no podías salir de tu propia casa. No, eso no se hace. ¿Y qué haces? Avisar a tu trabajo. Che, no puedo salir de un espectáculo hacia mi casa, ¿no? ¿Cómo hace para... si estás en vehículo? No, vamos a tocar este tema también. Más que nada, por una cuestión de respeto a la gente que vive ahí. Claro. En Barrio Obrero. Bueno, te voy a comentar lo que ya te estaba diciendo sobre el tema del tiempo. Está así. Fíjense, ya los nubarrones. Esto nos indica que la lluvia está llegando a Ciudad Capital. Así se presenta Asunción a estas horas. Cielo cubierto. Lo que sí, mucha humedad. No sé si te percataste. Sí, pesado está. Sí, porque entras a un ambiente que no está climatizado y empezás a sudar, a pegotearte todo por el tema de la humedad. Imagínense cuánto está. 85% de humedad. La temperatura 26, cielo cubierto. La sensación térmica 28. Y a partir de hoy hay un descenso no tan importante, pero sí va a dejar atrás o trae consigo temperaturas mucho más agradables de estos días de mucho calor. A partir de ahora, 26 kilómetros por hora viento del sector oeste, suroeste. Y ya para la tarde se calcula que a partir de las 16, 17 se venga con todo esta lluvia con tormentas eléctricas. Habrá mucha descarga en el transcurso de esta tarde noche y la temperatura baja a 24. De hecho, ya para la noche se estima una noche muy agradable porque la temperatura va a estar entre los 19 grados con jornada lluviosa. Y para mañana la madrugada, 18 de mínima. A ver, vamos al extendido. Para mañana también lluvias con tormentas eléctricas, 18 de mínima, 23 la máxima. Lo que hoy fue la mínima al arrancar el día, mañana va a ser la máxima, 23. El sábado va a persistir lluvias con tormentas eléctricas, 18 de mínima, 25 de máxima. Para el domingo, cielo parcialmente nublado, 21 de mínima, 32 de máxima. Y para el lunes se mantiene el cielo parcialmente nublado, 24 de mínima, 33 de máxima. Fue hallada con graves lesiones el día en el suelo. Pero por la magnitud de las lesiones, la brutalidad, la tentativa de feminicidio. Ya arrancamos primera edición hablando de este tema porque el Tribunal de Apelación ratificó el día de ayer la sentencia dada el 7 de noviembre del año pasado que dictaba la condena de 18 años de cárcel al médico naturista de 48 años que abusó sexualmente de sus dos hijos y su yerno cuando estos eran menores de edad con el supuesto propósito de generar energía curativa. Este producto nosotros hemos detectado su comercialización a través de redes sociales, supuestas funciones terapéuticas, lo cual nosotros no recomendamos este producto por lo que no tiene registro sanitario de DinaVisa. Desconocemos su composición y alertamos a la población de no consumir este producto en el principio. Y en nuestra información, el nuevo y moderno hospital oncológico de la Fundación Lazos del Sur, ubicado en el centro de la ciudad de Encarnación, será inaugurado oficialmente el próximo 10 de mayo, acontecimiento que marcará un hito significativo en la atención integral a los pacientes con cáncer, principalmente a los cientos de pacientes en el departamento de Itapuá. Tanto el terreno como la construcción del moderno edificio del centro asistencial fue donado por la Fundación Carlos y Miriam, de Carlos Espínola y Miriam Harms, y está ubicado sobre la calle Independencia Nacional y Dr. Bojenovich, del barrio Bernardino Caballero. Cabe destacar que el hospital oncológico nació del voluntariado y funciona en el barrio Jaipés de Encarnación desde hace ocho años. Y hace tan solo unos días la ciudadanía se indignaba con el video de un niño de tan solo ocho años que consumía bebidas alcohólicas que le brindaban a sus propios padres. Ahora una jueza de San Estanislao, Norma Martínez, ordenó el arresto domiciliario del papá y la mamá que permitieron este hecho y que además lo filmaron. Tras la viralización del video, los progenitores fueron imputados por la fiscal Irma Arias y ahora la jueza calificó provisionalmente la conducta de los responsables del menor como violación del deber de cuidado y deberán permanecer en su domicilio presos bajo vigilancia aleatoria de la Policía Nacional. Si se llega a incumplir la medida y salen de su hogar, el juzgado dispondrá que cumplan directamente con la prisión preventiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a compartir esta declaración de la Junta Municipal de Coronel Oviedo ya bien sabida la información, esta ola de inseguridad, de ataques de violadores seriales porque ya no hablamos solamente de uno, se sospecha son tres. Y bueno, ante esta situación, emergencia de inseguridad ciudadana en Coronel Oviedo y este flyer dice lo siguiente. Exactamente, dice la Junta Municipal de Coronel Oviedo debido a la falta de confianza en la Policía Nacional y la necesidad de resultados inmediatos. Además, se solicita una audiencia con el ministro del Interior para abordar la problemática y se remiten copias de la resolución a las siguientes instituciones, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ministerio del Interior. Finaliza el flyer diciendo, es hora de tomar medidas para proteger a nuestra comunidad firmado por Juan Torres, presidente de la Junta Municipal de Coronel Oviedo. Bueno, esta situación hace que más policías, más investigadores se sumen a esta causa en la que investigan, reiteramos la aparición, primeramente de un asaltante que terminaba violando a sus víctimas de turno. Finalmente ya se confirmaba una serie de eventos, ocho en total, denunciados ante la Fiscalía, lo que puso al tapete a un violador serial. Exactamente. Y después aparecen otros cuyas características no coinciden con los primeros relatos. Exactamente, se habló de este primer caso por el tema del tatuaje en la mano, que derivó en la identificación de José Gavilán, alias José Travesti, que también ya contaba con frondosos antecedentes y además varias órdenes de captura. Finalmente, varias otras víctimas hablaban de las características físicas de los atacantes y no coincidían con José Gavilán. Es allí que se habló de un segundo atacante y ya posteriormente de un tercer sospechoso. ¿Cómo se llega a Gavilán? Porque la última víctima de él luchó, incluso quitó el arma y con un cuchillo, según ella, lo habría herido y arrancó el guante que usaba, como también el tapabocas. Entonces, desde allí comenzó la identificación y destacaba algo, un tatuaje en la mano. Un tatuaje que coincide con este hombre que ya tiene antecedentes similares. Vamos a saludar a nuestra compañera Maru Molas, que se encuentra en la zona de Oviedo, para que nos cuente más detalles de lo que está pasando hoy en esa ciudad. Compañera, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros, y a la teleaudiencia también. Estamos reportando esta última novedad desde la ciudad de Coronel Oviedo tras la disposición de declarar emergencia por inseguridad en la ciudad de Coronel Oviedo. En la sesión ordinaria de la Junta Municipal de esta ciudad, esta resolución hace unos minutos fue publicada. La situación es la misma que teníamos hasta hace un momento. En este sentido, recordemos que hasta el momento tenemos cuatro denuncias formalmente denunciadas ante el Ministerio Público. Sin embargo, en las últimas horas ha salido al paso un nuevo caso. ¿Cuál es este nuevo caso? Estamos justamente tramitando el testimonio de la víctima. Les comparto que en unos minutos de esto vamos a concretarlo. Pero se trataría de un caso que se produjo ya hace 15 días y la Policía Nacional o los agentes con quienes ella llegó a conversar, se trata de una mujer adulta, madre de dos pequeñas criaturas, le recomendaron no divulgar el hecho para no obstruir la investigación. Es lo que ya en confianza y de manera privada nos ha comentado, nos dará el testimonio ya en un rato más. Se trata de un caso de robo e intento de coacción a punta de arma de juego que sale al paso tras 15 días de haber sucedido. Entonces, en este sentido, ya en instantes vamos a obtener el testimonio. Las novedades en este caso son que se ha reforzado el acompañamiento de resguardo policial, inclusive se ha registrado un aumento importante de efectivos policiales en zonas estratégicas de la ciudad de Coronel Oviedo, personal del grupo táctico Lince. Sin embargo, resultados en relación al o los sospechosos todavía no se tienen. Con relación a este caso, ¿se trataría del primer sospechoso alias Travesti o de los nuevos que están apareciendo en escena ahora, Maru? No se descarta de que podría ser la misma persona u otras personas, teniendo en cuenta que según lo que maneja la Policía Nacional se tratarían de dos o tres personas diferentes. Hasta el momento hay dos supuestos responsables quienes tienen un arma, una herida de arma blanca a la altura del pecho, en la zona del tórax. Entonces, esto hay que considerarlo. No se descarta de que sean más personas. La Policía todavía no tiene resultados concretos. En este sentido es que justamente se solicitó el cambio del director departamental de la Policía Nacional ante la falta de confianza en las expresiones de los ediles en esta jornada de jueves. ¿Se nota algún cambio en la ciudad en horas de la noche, Maru? ¿Hay más presencia policial, por lo menos en los sitios de mayor concurrencia o todo sigue igual? Existe mayor acompañamiento, mayores recuerdos preventivos y los recorridos preventivos que se realizan en las zonas principalmente donde se produjeron los últimos hechos como lo son la zona de San Luis, Vía del Maestro, zona de Potrerito, o zonas de acceso a la ciudad de Coronel Uribe. No son las zonas más excéntricas donde se produjeron los hechos. Esto hay que mencionarlo. Y es la zona más dedicada en la que se ha observado mayor resguardo policial, mayor presencia de manera preventiva. Sin embargo, la ciudadanía ya en una situación de desespero y angustia mucho mayor, lo que solicita son resultados. Con relación a este caso que vamos a tener en minutos nada más, ¿está dentro del éjido de acción de estos, o de este delincuente? Dentro del éjido urbano, a unos 15 minutos del centro mismo de la ciudad, esto había ocurrido el 14 de mayo de abril pasado, lo digo bien, en horas de la noche, con un modus operandi similar al de los hechos ya denunciados formalmente ante las autoridades. A punto de arma de fuego, a cara cubierta y con todos los cuidados que normalmente toman estos agresores sexuales en la ciudad, cuidando no dejar rastros. Sin embargo, existiría una foto en la que se permite ver parcialmente el rostro de esta persona, que nos facilitará también la víctima junto a su testimonio en unos minutos más, compañeros. Bien, Maru, vamos a estar muy pendientes. Ni bien puedas hacer este reportaje, tener los datos, sería muy interesante compartir y, bueno, también mostrar a la teleaudiencia. Vamos a estar en contacto permanente, Maru. Hasta dentro de un rato. Perfecto. Vamos a volver en instantes desde Coronel Oviedo en vivo con nuestra colega, quien en este momento va a charlar con esta víctima, que no es de las recientes. No, de hace 15 días y que se anima ahora a contar su historia. Y que ya había hablado con la policía que por una cuestión de procedimiento le habían pedido mantener en reserva este relato. Y la duda que existe, ¿cuántos casos más de este tipo? Claro, con esto se sumaría nueve oficialmente, pero siempre hablamos de que hay una estadística en negro, aquellas personas que por una cuestión de pudor, de reserva, de temor, de vergüenza, no se animan a denunciar que haya en el caso y que muchas veces también dice, ¿para qué voy a denunciar? Si no va a pasar nada. No va a pasar nada. Entonces, es importante animar a las víctimas a sumar más causas y no se descarta de que habrían más mujeres víctimas, víctimas donde se consumó el hecho o en el caso como el que vamos a escuchar que quedó en el intento, pero sí hubo robo. Y finalmente, los o el delincuente terminaba intentando abusar de su víctima. Es dos minutos. ¡Gracias! 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 Seguimos con la información en vivo y en directo. Ya lo recibimos a Mariano López, quien está acompañando un procedimiento. Mariano, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bienvenido. Hola, don Carlos. ¿Cómo estás? El saludo para vos, para los televidentes. Una serie de allanamientos se están realizando aquí en San Lorenzo. Luego de conocer justamente este caso, de hecho, ya las víctimas habían denunciado ante el Ministerio Público el caso de personas que empeñan motos o automóviles. Sin embargo, después desaparece ese patrimonio. Terminan aparentemente vendiendo sin que se enteren justamente los propietarios y se configuraría todo un esquema de estafa. Está aquí la fiscal Doranol, está también el comisario que acompaña el procedimiento. Decía fiscal, estamos en vivo ahora para C9M. En este lugar encontraste más de 300 contratos que serían cuanto menos llamativos. Hay 300 contratos privados de compra-venta de vehículos automotores que todos están adjuntados con un contrato de prioridad de compra. Porque le hacen firmar un contrato privado donde la persona automóviles transfiere su vehículo y le hacen firmar también un contrato de prioridad de compra, supuestamente que cuando ellos vienen a pagar, ellos tienen prioridad de comprar el vehículo que ellos mismos dejaron empeñado. Pero ese contrato de compra-venta le hacen firmar cuando ellos vienen con la intención de dejar empeñado. Claro, cuando ellos vienen a pedir dinero prestado. Ellos le otorgan ese préstamo y ahí ya le hacen firmar el contrato de compra-venta, el contrato de prioridad de compra y un pagaré, le hacen firmar. ¿Cómo suele ser así, doctora? Con los empeños, digo. Desconozco y te llaman la mala atención, ¿verdad? Que ya prácticamente ya entregan ellos su vehículo. Y la verdad que no, no. Obviamente es ilegal. Obviamente es ilegal, además del interés que le cobran, que es 20, 25% le están cobrando mensual. Es muchísimo, es justamente acá le encontramos a un chico que había empeñado su moto y se fue para pagar su crédito en ese lugar y la moto la encontramos acá. Él está. Es justamente eso porque, recapitulando para los que nos ven ahora por C9N, hubo un primer allanamiento en el sitio donde los interesados vienen con su vehículo, moto, embarcación, incluso nos decían, ¿verdad? Y dejan. ¿Hiciste un primer allanamiento, Ofica? Sí, hice un primer allanamiento, incauté celulares y algunos equipos informáticos y muy pocos documentos. En realidad no había documentos ahí. Pero según la información de mis víctimas, ellos venían acá en este desarmadero a firmar el contrato. Entonces por eso es que me constituí acá. Acá sí encontré, como te digo, 300 contratos privados que guardarán relación con otras causas, ¿verdad? Pero sí coincide con lo que mis víctimas me manifestaron, de que acá venían a firmar los contratos. Y este es un desarmadero y acá encontré la moto de una de las personas que justamente se fue a pagar hoy su crédito. Además de que acá, tú acá, si ustedes entran a ver, es un desarmadero y hay muchísimas motos, pero no son, esas no son mis causas, ¿verdad? Yo tengo cuatro causas y en investigación de esas causas yo llegué acá. Y hay más causas en las otras unidades penales. ¿Personas detenidas? Sí, tengo las personas detenidas. En el lugar tenemos dos varones y la mujer y una femenina. Y acá todavía no determiné. Estamos todavía verificando qué encontramos y después voy a ver si determinó o no la detención de alguien. Gracias, fiscal. Quiero hablar también aquí con el comisario, don Carlos, que está acompañando, coordinando un poco las tareas. Comisario, si tuviésemos que describir este lugar particular, ¿verdad? Nos dice acá la fiscal, es un desarmadero. Nosotros tenemos acá el acceso a esto que sería un salón de ventas. ¿Qué hay acá adentro? ¿Cuánta gente trabaja? Y justamente el propietario en este momento no se encuentra. La propietaria también que salió antes se fue con sus hijos a llevarle al colegio y ya está ausente, ¿verdad? Al costado de este local nomás hay un desarmadero. Efectivamente hay 23 motocicletas en el lugar. Es tan enterita todavía. Y ahí se determina también de que efectiva la investigación que realizó la fiscal acá, de que sí se están empeñando motos realizando de la forma que comentó. ¿Esto no es un taller? No, es un desarmadero. Ahí hay secretarios que están desarmando los vehículos que compran o de lo que se está investigando también, ¿verdad? Porque tenemos cuatro vehículos que están desaparecidos prácticamente, que denunciaron las víctimas. Y a propósito del procedimiento para el desarme, que entiendo hay lugares habilitados y todo lo demás, ellos tienen que tener ese respaldo también documental para ese tipo de trabajo. Y justamente eso estamos buscando las documentaciones porque hasta el momento los dueños no se están constituyendo acá en el lugar. Y entonces está un secretario que está brindando los datos que se tienen, ¿verdad? Pero llamativamente, como dijo la fiscal, está una víctima aquí que estaba reclamando su motocicleta. Y si en el momento allá en el otro allanamiento no se le entregó, ¿verdad? Y vinimos a encontrar en este lugar. ¿Me recuerdas tu nombre? El comisario Hugo Velásquez. Gracias, comisario. Muchas gracias. Y ahora sí quiero hablar, podemos hablar contigo, si se puede, hermano, para entender un poco, porque ayer nosotros en Canal 9 hablábamos con otras personas que en su caso su auto luego perdieron, ¿verdad? En tu caso, ¿vos qué? ¿Tu nombre cómo es? Juan Esteban Prietos. Juan, contanos cómo empieza todo. ¿Vos querías empeñar tu moto? ¿Por qué? No, por una cuestión económica, ¿verdad? Me necesitaba plata, encontré en el Facebook, vine a la otra oficina, me dijeron que sí, vine como para retirar y ahí hubo el allanamiento y después me dijeron que sí, no quería venir a revisar acá a ver si encontraba mi vehículo porque me dijeron que ya no íbamos a recuperar. Entonces, ¿vos en redes sociales es lo que conociste el lugar? Sí, por redes sociales. ¿Y era la primera vez que llegaste a ti? Una vez. ¿Vos trajiste tu moto? Sí. Tenía que entregar y acá la fiscalía me mostró que yo firmé como si yo hubiese, le hubiese vendido a ellos por dos millones y quinientos mil. ¿Y este es el que vos te hicieron firmar cuando dejaste tu moto? Este y este. Ah, que es un contrato de compra, venta y prioridad de vehículos. No sé, no entiendo esas cosas siquiera. Yo tampoco entiendo mucho, pero si es que ojeamos un poco acá, permiso Juan Esteban. Mira un poco don Carlos, televidentes, ahí ven ustedes, dice, compra, venta de vehículos, así nomás no hay membrete, no hay nada, República del Paraguay, dice. Estamos viendo, estamos viendo. En San Lorenzo, a los dos días del mes de abril, se ve ahí el señor Juan Esteban, están los datos, dice, transfiere en venta a favor del comprador un vehículo de su propiedad, la marca Yamaha, y ahí los detalles de la moto, ¿verdad? El precio de la venta se efectúa en la suma de dos millones quinientos mil, dice, supuestamente por dos millones quinientos vos le dirías tu moto. Ellos, o sea, según me mostró la fiscana, no entiendo estas cosas, y como me hicieron firmar, y yo vine como para retirar y fue el allanamiento. Peño, ¿por cuánto? O sea, ¿cuánta plata te prestaron ellos? Un millón. ¿Un millón? Y por un millón cuatrocientos. ¿O sea, aquí te ya son cuatro? Y sí, vine como para retirar y me dijeron que mi vehículo estaba, o sea, que no íbamos a encontrar, me dijeron. ¿Y estaba el allanamiento también, verdad? Sí, no, cuando nosotros llegamos, llegaron ellos también y nos agarraron ahí, ya con él. ¿Qué para buscar tu moto? Yo vine a retirar mi moto. ¿Llegaron a decir, JP, entonces que acá ya no están? Y me dijeron que eran, o sea, estaban investigando ese lugar porque, por el tema del fraude de los vehículos y eso, y que posiblemente ya no existía, ya no me encontré. ¿En ese lugar? Contrae. ¿Cómo dejaste tu moto allá? Sí, allá, allá. ¿Este lugar no conocías? No, no, no. ¿Ahora eres sentada? Ahora nomás me dijeron que sí, no, que sí, que sí quería poder venir a verificar, a ver si en qué encontraba. Y está, y sí encontré. Mariano, para entender. Exacto. Sí. Para entender bien, Mariano, en vez, el contrato, en vez de decir que era un contrato de empeño, era un contrato de venta directa. Así mismo. ¿Me puedo prestar otra vez tu hoja? Porque este, este, acá está la trampa, ¿cómo se dice? Claro. Uno puede ir con la intención del préstamo. Del empeño para conseguir plata rápido. Deja algo claro para conseguir plata, por la novencia que él dice, era, tiene una necesidad, necesitaba tanto, y se fue y por un millón le empeñaron su moto. Le dieron a él un millón de guaraníes, él tenía que devolver un millón cuatrocientos en un mes o... En un mes. En un mes, ¿verdad? Él ya vino para devolver el préstamo y recuperar su moto pagando esos intereses de cuatrocientos mil según el cálculo que hacemos rápido, ¿verdad? Sí. Y este documento, en realidad, no dice eso. O sea, acá en ningún momento, o sea, voy a poner así para poder leer juntos, en ningún momento habla de... De un empeño, dice compra-venta directa. ¿Qué tal lo dice? Yo mi moto por dos millones y quinientos mil, por eso me pregunto, ¿cuánto te dieron? Un millón, empeñé, le dije. Y ahí me dice acá, no, acá en el contrato que ellos te hicieron firmar, dice que vendiste por dos millones y medio. ¿Tu moto cuánto por ahí cuesta? Eh, va a estar por ahí, dos millones y medio, tres millones, por ahí. Eh, tal, y acá dice, mira, en la cláusula segunda, ¿verdad? El precio de la presente venta efectúa en la suma de dos millones y quinientos mil guaraníes que el vendedor declara haber recibido íntegramente de mano del comprador. El comprador es Eliana Martínez y vendedor es Juan Esteban Prieto. Después dice que se hace entrega del material del vehículo al comprador que recibe las condiciones mecánicas que se encuentra actualmente a su entera satisfacción. Y dice que, quedando a cargo del comprador, toda responsabilidad civil o penal por daños o perjudicios. Después, dice, en la quinta, el comprador acepta las mecánicas del vehículo en prueba de conformidad y aceptación de términos. O sea, es un contrato de compra-venta de vehículo, pero no está, ¿cómo es que se dice? Se ha autenticado por escribanía, nada de eso, claro, directamente nomás. Juan Esteban, disculpame la que te pregunte. Pero, ¿vos te pusieron así sobre el escritorio y te hicieron firmar acá? No, había muchísimo. Había como cuatro o cinco papeles y me dijeron que eran necesarios porque no podían poner que era un empeño. ¿Fueron firmar todos esos papeles? Fueron como cuatro o cinco papeles y que yo iba a traer este, o sea, te iba a tener este, pero después voy a volver a retirar. Ah, voy a tener el contrato. Sí, no, y eso estaba a mi poder. Y ellos dejaron supuestamente la copia a ellos. Sí, porque imagínate que al final le prestaron un millón. Primado original, don Carlos. Figura que vendió por dos y medio. Y tenía que devolver uno cuatrocientos. Y al final le dicen, no, esa moto ya no es tuya, vos ya la vendiste. Claro, porque lo que firmó realmente es una transferencia, una sesión. Por un monto ínfimo, encima de dos millones y medio de guaraníes. Y la moto está ahí, no sé si está completa, está desarmada. Está ahí completa, enfrente. ¿Está completa tu moto? Sí, está mi moto, pero... ¿No tocaron nada? No, me dijeron que ya trajeron acá, pero para meter adentro, me dijeron. ¿Está abajo? Sí, sí. Ahora el tema es que quiero recuperar, pero ahora no sé por qué no encuentran los documentos y van a llegar incautados. Sí, es importante. Además de la moto, ¿vos qué más le entregaste a ellos? Los documentos y la llave. ¿Se duele a ver? Sí, se duele a ver de habilitación. Ahí está, Aragón. Vamos a mirar un poco acá algo. Gracias, hermano. Sí, disculpadme la molestia. Quiero mirar nomás acá algo. Está por acá la fiscal. Sería muy interesante pedirle a la fiscal cuál es la tipificación penal. Ahí está la doctora Doranol. Vamos a ver las motos. Ah, ok. Pueden haber muchas víctimas. Otras víctimas que no se le devolvió sus motos y que no saben dónde están las motos. Acá algo demasiado importante nos permite hacer la fiscal, Carlos, mostrar las matrículas. Porque estas motos, los dueños probablemente no saben dónde están porque ellos dejaron en otra oficina que se encuentra a tres cuadras aproximadamente. Y en esa oficina ellos entregan la moto, firman los documentos y reciben el dinero en concepto de empeño. Pero después estas motos desaparecen. Misma suerte incluso se ha dado con automóviles. Entonces, doctora, estas motos, así como están las cosas, probablemente siguen ese mismo esquema. Claro, es probable porque hay una cantidad, más de 20, ¿cuánto comisario? 23 motos. Yo no tengo ninguna causa con relación a motocicletas. Pero justamente está esta víctima que la encontramos, ¿verdad? Y que vino a encontrar su motocicleta acá. Y bueno, y acá hay muchas motocicletas. No sé, seguro que algunas serán víctimas, otras no. No sé, desconozco. Pero por lo menos es importante que la gente vea, vea, y yo creo que después de esto muchas personas pueden identificar sus motocicletas y formular la denuncia si es que no denunciaron. Decía fiscal, y quiero nomás compartir, destacar los trochas ahí en el estudio. ¿Te enteraste, conversando con tus colegas, me imagino, haciendo las diligencias, que hay otras denuncias con el mismo modus operandi e incluso aparentemente sobre estas mismas personas? Sí. No, en realidad yo pedí informe en mesa de entrada de la Fiscalía. Cuando nosotros tenemos una causa que llama la atención o una persona, yo por ejemplo tuve cuatro causas, entonces pedí informe a mesa de entrada por el número de cédula o por el nombre de ciertas personas te sale cuántas denuncias. Si ella formuló denuncia o si ella es denunciada. Y como yo tengo causas, dos causas nominadas, una tal Eliana, causas nominadas y tengo dos causas innominadas, porque la persona viene a hacer el préstamo y viene a empeñar su vehículo y a veces ni sabe quién es la persona, un tal Sergio, una tal fulana, y nadie pide su cédula de identidad a la persona que le entrega su vehículo. Entonces yo pedí informe de personas en causa en mesa de entrada y me saltaron con el nombre nominado que yo tengo casi todas las unidades penales. Creo que hay una unidad penal que no tiene, pero tiene la unidad 3, la unidad 2, la unidad 3, la 4, la 5, la 6, la 7 creo, la 8 creo que es. O sea, Eliana Martínez, creo que es el apellido. ¿Existe esa persona fiscal? Claro, existe, existe. Ella, con relación a los contratos que ahora encontré, aproximadamente 300 contratos, la gran mayoría firma ella. Claro que existe, sí, tiene su cédula de identidad, sí. ¿Se sabe por dónde anda? No, y eso está a cargo de investigación de delitos. La mujer que hoy quedó detenida no es Eliana. No, ella es otra persona que estaba también, que forma parte del esquema. Eliana es otra persona, sí. ¿Y cuál es el tipo penal, doctora? Algunas denuncias ingresaron por usura, otras por lesión de confianza, otras por estafa, otras entran a determinar, no tiene un hecho punible, porque la persona denuncia el hecho del que fue víctima, ¿verdad? Para mí realmente se encuadraría dentro de una usura, por el interés excesivo que cobran, y también una estafa. Tengo que ver de poder encuadrarlo dentro de la estafa, porque es un esquema muy grande. Al sacarle prácticamente el móvil a la gente también... Se apropian también, ¿verdad? Pero entonces eso ya entra dentro de la estafa. Pero hay algunas personas que denunciaron también apropiación, porque no lograron recuperar su vehículo, entonces hacen una denuncia por apropiación. Por diferentes hechos punibles ingresaron las causas. Si sabes, no más, doctora, te planteo esta pregunta. ¿Desde cuándo comenzaron a hacer denuncias? ¿Cuál es la más antigua que tienen, por así decirlo? 2023. Tengo informe de 2023. De hecho, yo tengo una causa de 2023 que estaba investigando, llamé a indagatoria, y después este año me volvieron a entrar una denuncia, otra denuncia, otra denuncia, y dije, siempre la misma playa. Entonces, eso me llamó un poco la atención, y es lo que me instó a pedir informe a mesa de entrada para ver si otras unidades penales tienen causas, y evidentemente todas las unidades penales tienen causas. Es algo muy grande, don Carlos. Sí, me estoy percatando que es toda una organización dedicada, precisamente, con la fachada del préstamo, de la usura, pero finalmente en tu desesperación, y habitualmente a uno le cuesta mucho, le estresa mucho leer las pequeñas, los pequeños párrafos, finalmente uno termina prácticamente firmando una transferencia de tal vehículo, de tu moto, a una persona. A ver, interesante lo que decía la fiscal, principalmente para aquellas otras posibles víctimas. Esto ya es el desarmadero, pero, ¿dónde uno firmaba, dónde uno entregaba su bien o su vehículo, su rodado, para recibir ese préstamo? Pagares, acá, nos dicen también que ahí están encontrando pagarés. Esto está en pleno desarrollo, don Carlos, ahora mismo el allanamiento, notarán ustedes, hay celulares, vemos por ahí armas de fuego, vemos también documentos, ahí está quedando el pagaré, este talonario, está el comisario Velázquez, también allá, justamente acompañando a los delitos económicos. Esto es algo demasiado grande, don Carlos, nosotros ayer justamente en los servicios formativos del SNT, acá por C9N también detallábamos el caso de las víctimas que comentaban, hablábamos de usura, pero acá también claramente hay otros hechos que se van a investigar, según nos cuenta la fiscalía, es algo demasiado grande. Mariano. Tan grande que hasta ahora, Usher, no estoy pudiendo, o el comisario no está pudiendo decir cuánta gente sería la involucrada, ¿verdad? Tanto entre supuesto personal administrativo, vendedores, incluso los propietarios. Para recordar, simplemente resaltar, ¿cuál es o cuál era la casa de empeños que se dedicaba a hacer esto? Era una casa de empeños sobre Avelino Martínez, escucha, mirando de afuera nosotros no vimos ningún tipo de nombre, nada. No, te decía, te preguntábamos eso, porque entonces, si vos por ahí te fuiste a empeñar tu vehículo o tu moto en una casa de empeños sobre Avelino, ojo, tenés cuidado, porque tu moto puede estar siendo desarmada en este momento allí. Claro, totalmente, y vos sabés que en el contrato de compra-venta tampoco figura el nombre del lugar, solamente figura a Eliana Martínez. Y vos sabés, don Carlos, que no quiero ser... ¿Cuánto más se me va David? Hay otra oficina por allá. Voy a pasar un rastito acá, si se puede, acá de costadito, porque se me fue David, pero quiero mostrarle algo nomás. Está mi... Acá está. Acá hay otra oficina, dice, donde encontraron también otras cosas. Ahí están pidiendo la autorización de la fiscal para poder abrir. Que esta ya sería una oficina... ¿Ven ustedes el escritorio? Esto sería ya la oficina del jefe, probablemente, acá de este lugar. Y tiene toda la pinta. Allá está la máquina de contar billetes. Ahora se está abriendo acá el portón. Está llegando la dueña. Dicen que está llegando la dueña acá. Está llegando la camioneta. Vamos a ver si es que ingresa y si podemos conversar con ella, ¿verdad? Ahí cierra otra vez el vehículo, cierra otra vez el portón. Vamos a salir nosotros por acá. Nos piden para poder entrar, ¿verdad? Y como les decía, después vamos a preguntarle al comisario o a la fiscal, ¿verdad? El tema de la cantidad de personas que estarían involucradas por todo lo que ya escuchamos. Vendedores, gestores, gente que maneja el tema de redes sociales, los propietarios propiamente. Hay que también saber si es solo una misma casa de empeño o son varias que se dedican a lo mismo con los mismos dueños. Porque la fiscal decía al comienzo de la transmisión de que hay 300 contratos, Carlos. Son 300 personas que entregaron. Que pudieron haber sido víctimas. No sabemos si se concretó, si se les devolvió otra vez sus rodados. Carlos, esto es lo que te quería mostrar hace rato. Entré acá al Facebook, viste Marketplace, donde se ofrecen cosas, se venden productos y todo lo demás, ¿verdad? Ahí no sé si se distingue bien. Sí, sí, sí se ve. Mira, yo puse nomás empeño de moto, puse, ¿verdad? Porque viste que acá nos cuenta Juan Esteban que él puso empeño de moto y así encontró lugares. Yo pongo acá empeño de moto y me salen muchísimas opciones. Número de teléfono, contacto, préstamo. Todo, muchísima, o sea, la oferta, ¿cómo se dice? Sí. Voy a poner empeño de moto y te salen muchísimas opciones. Bueno, y vamos a esperar. Por ahí, si quiere hablar, con gusto vamos a escuchar a la señora y a ver qué explicación le da la fiscalía. ¿Te parece, Mariano? Sí. Así mismo, señor. Dale, querido, un abrazo. Gracias. Pleno procedimiento a estas horas. 13,55 minutos, temperatura agradable ya a estas horas. De hecho, se presagia la lluvia para esta tarde noche. 26 grados en Ciudad Capital y esto va a bajar a 19 para esta noche. Nos acompaña en piso Diego Chamorro, amigo de hace años, gerente de marketing de Bristol. Diego, ¿cómo te va? Qué gustosa verte de nuevo. ¿Cómo andás? Carlos, y bonanza. Hablaste de lluvias. Y Bristol. Lluvia de promociones. Lluvia de promociones realmente. Sí, comentanos. Muchísimas, mira, estamos con el Itaú Days, que no es otra cosa que unas súper ofertas, una promoción realmente espectacular que abarca todos los productos. Celulares, televisores, lavarropas, tablets, hornos, los air fryers que están tan de moda. Todo lo que te puedas imaginar con descuentos del 12 hasta el 12% con tu tarjeta de Itaú y encima 12 cuotas sin interés. Esto arrancó ayer porque lo estoy viendo y vamos hasta el 8 de mayo. Uno hace la compra, para entender, hay distintos porcentajes de descuentos. Uno con la tarjeta accede directamente a ese porcentaje y además te financian hasta en un año. Hasta en 12 cuotas sin interés, sí. Sin interés. Así mismo. Es bajo el precio contado. El contado regular no es bajo, son 12% menos. Otra vez. Claro, es 12% menos que el precio contado. Por eso esto es una locura. Esto es una bomba nuclear. Ahí dice, 12% sobre el precio contado. Porque viste que el precio a través varía cuando es con tarjeta. Así mismo, claro. Entonces, claro, porque no es una promo que con tu tarjeta y después con tu tarjeta es lo mismo. No, no, no. Esto es bajo el precio. O sea, vos compras con tarjeta Itaú y es más barato que el precio contado inclusive. Pero qué bueno, incluso para renovar. ¿Por qué te digo la ecuación esta? Porque vos tenés una... No es que vos... A ver. Automáticamente ya el banco te tira las cuotitas durante un año. Unas cuotitas pequeñas. Vos tenés la posibilidad de renovar en tu casa. E incluso ya comprar regalos para mamá, para tu esposa, por el día de la madre. Para todo. Tremenda la promo, ¿eh? Así mismo. Y no, y realmente es... Y también se puede comprar con los puntos de Itaú. Ah, claro. Aunque también están los puntos de Itaú. Y también es 12% menos del precio contado. O sea, el mismo beneficio... O puedes usar otra vez esos puntos. O puedes usar tus puntos. Y vas a comprar 12% de descuentos del precio contado. O sea, vas a comprar más barato que en efectivo, por así decirlo. Que con pago en efectivo. O sea, imagínate. Y mira lo que tenemos ahí. Mira lo que es esa ladera, Carlos. Sí. Yo te veo a vos con esa. Es espectacular. Yo tengo a esa. ¿Tenés? Sí. No tiene nomás el transparente porque es la versión anterior. Sí. Pero es genial. No, pero necesitas esta. Necesitas. Esta para mi pieza. Una cosa siguiente acá. No. Lo que me gusta es la... De hecho, yo había hecho la campaña televisiva para la Q&A. Sí, me acuerdo. Y también para la lavarropa. Pero me interesa el tema de las tablets y de la computadora y de los teléfonos celulares. Así mismo. Para renovar. Así mismo. De todas maneras, Carlos, esto es algo representativo porque en realidad hasta una licuadora vas a poder comprar. O sea, todos los productos están incluidos. O sea, no son productos seleccionados. A eso te iba justamente porque a veces dicen, no, la letra chiquitita, sobre productos seleccionados, vos te vas a encontrar. No, esto nada más. Por lo que encuentres dentro de Bristol, podés financiar. Así mismo. Podés comprar lo que sea parlantes. No sé lo que se están vendiendo los parlantes, JBL, también hay otras marcas como Col, que es impresionante. A la gente le gusta ir en el quincho, en la pileta. Ahora ya no es verano, por supuesto. Pero es muchísimo lo que se va vendiendo eso mes tras mes, también aire acondicionado. Ya no estamos en el verano, verano, pero igual se siguen comprando, no te imaginas cómo. Y con esto uno aprovecha realmente a un precio totalmente fuera de mercado, o sea, por decirlo, de los precios normales. Así que realmente la invitación a toda la gente que aprovecha con tu tarjeta, ya mismo a cualquiera de los sucursales de Bristol del país. Puedes comprar por e-commerce, también podés comprar en la web, sin ningún problema. ¿Cómo funciona eso? En la web, seleccionas el producto, ahí tenés un apartado donde te pide que caes un pin. Ahí en bristol.com.pi. Así mismo, así mismo. Entonces es muy sencillo. Y te quiero contar algo más, Carlos, antes que se nos vaya el tiempo, puede ser que es limitado, que estamos nosotros con una feria, también se llama Rematón. El nombre te lo dice todo. Sí, me gusta esa. ¿Y qué es lo interesante del Rematón? El Rematón, toda feria es una oportunidad. Por ejemplo, algunos productos eran productos que estaban exhibidos en los salones, en perfecto estado. Así podemos decir, ¿por qué no? Como esta pantalla, por ejemplo, que está, o como el televisor que tenemos más allá al costado. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento y nosotros decimos, bueno, esto ya tiene que ir para Rematón, porque tenemos que renovar. Entonces, los productos están en perfecto estado. Muchos son heladeras. ¿Qué les puede pasar a una heladera? Absolutamente nada. Pero los descuentos son alucinantes. Y encima también te puedes ir con esto y tabú. Ahora, también vas a poder comprar. Decime cuánto es el Rematón. Pero eso sí te quiero especificar para toda la gente que está mirando y ya estarán con el Rematón. También, por supuesto, si una tarjeta de tabú son precios de remate, por eso se llama Rematón. Y también todos los productos vas a encontrar. Y eso es donde es en San Lorenzo. En nuestro centro logístico sobre la avenida Adelino Martínez. En nuestras redes sociales le invitamos a la gente que puedan ingresar. Acá vemos la placa también enorme. Adelino, sí, casi talle y potú. Casi talle y potú. La verdad es que pones Google Maps y directo te lleva. Ahí mismo. Y nosotros tenemos nuestro flyer ahí con toda la dirección. En nuestras redes sociales van a encontrar esto. Ya, decime, yo puedo ir, compro, por ahí no tengo logística para llevar. Ustedes llevan, por supuesto, ¿no? Nosotros, todo lo que es Rematón, ¿no? No, no, yo te digo las compras de... De Itaú nos enviamos sin costo, absolutamente. Ahora, Rematón, sí, la gente ya se va con su cambio de Itaú, ya traen su flete. Yo te quiero mostrar cómo la gente lleva a veces su Mier. Llevan de a cinco cosas. Llevan una heladera, un horno en el Rematón. ¿Verdad? Entonces, y mucha gente compra sin cantidad. O sea, también porque son precios, ¿qué decía la placa? Bajo el precio de costo. O sea, está baratísimo. Esto es una locura. Así que tenemos estas dos bombas nucleares, Jorge. Yo me anoto para la primera la de Itaú, como soy cliente del banco, entonces voy a aprovechar. Así va, y Rematón arranca el viernes. Viernes, sábado y domingo, solamente. Viernes, sábado y domingo. Solamente. Y esta pomo es hasta el ocho. Hasta el ocho es la de Itaú. Bueno, un gustazo de día, como siempre. Jorge, Carlos. No importa, yo ahora mismo cualquier nombre. Hombre, me encanta porque te voy a llamar y voy a visitarles ahí. Claro que sí. Bueno, ya venimos con los títulos. Una semana atrás, una mujer y su hija fallecieron luego de ser arrastradas por un raudal en Luque. Pero, ¿cómo está el sitio donde se vio la tragedia? Un equipo de nuestro medio acudió al lugar para constatar que, penosamente, todo sigue igual. Tres personas trataron de robar en un local comercial y en su huida casi incendiaron parte del Mercado 4. Agentes de la comisaría tercera acudieron al llamado de testigos y detuvieron a uno de los sospechosos. Dos personas arrojaron una bomba a Molotov a un vehículo exhibido en el local situado en Fernando de la Mora. Los desconocidos llegaron a bordo de un automóvil de color negro. A consecuencia de ello, hubo un gran incendio en la playa de vehículos. La policía irrumpió en la Universidad de California y rodeó a los estudiantes, pidiendo que abandonaran el lugar y acabaran con la manifestación de apoyo a los jazatíes. Con el correr de las horas, aumenta la tensión en el campus. En el marco de la Copa Paraguay, el Cristóbal Colón de Ñambú derrotó este miércoles a presidente Ayes en el estadio Ricardo Gregor de Campo Grande. Con el solitario gol de Álvaro Cantiro, avanza a la siguiente ronda. Fui hallada con graves lesiones tendrían el suelo. Pero por la magnitud de las lesiones, la brutalidad, la tentativa de un incidio. Este producto, nosotros hemos detectado su comercialización a través de redes sociales, supuestas funciones terapéuticas, lo cual nosotros no recomendamos este producto, por lo que no tiene registro sanitario de DinaVisa, desconocemos su composición y alertamos a la población de no consumir este producto en el visivo. Y volvemos para hablar de esto que hemos repetido varias veces en este espacio, la importancia de la donación de sangre. Vamos a hablar de una campaña que se enmarca en el aniversario número 60 de la Fundación de la Iglesia de Dios de la Sociedad Misionera Mundial. Y para ello tenemos invitados aquí en el piso. ¿Se puede presentar, por favor? Sí, muchas gracias por el espacio. Yo soy Virginia Aranda y soy miembro y voluntaria de la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial. Sí, muchas gracias por este espacio. Soy Teodolina Ferreira y somos también voluntarios y donantes voluntarios de la Iglesia de Dios. Virginia, arrancamos contigo. Contame, la Sociedad Misionera Mundial, la Iglesia de Dios, está en nuestro país desde hace cuánto tiempo? En Paraguay. En Paraguay está desde 2007. Vinieron los primeros misioneros, pero hasta su establecimiento oficial aquí en Paraguay en 2014. Y la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial se encuentra en más de 7500 regiones de 175 países del mundo. Y en este año, como Vin ya lo dijo, cumple 60 años de aniversario. Por eso, la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial considera que una forma de compartir el amor de Cristo que hemos recibido es donando sangre. Por eso, para conmemorar el 60º aniversario de la Iglesia de Dios, hemos acordado a todos los miembros de la Iglesia de Dios de hacer la campaña de donación de sangre para la vida con el amor de la Pascua en todo el mundo. Así como Cristo hace 2000 años vino y nos dio la vida eterna a la humanidad mortal por medio de su carne y su sangre, estableciendo la Pascua del Nuevo Pacto, nosotros también hemos seguido este mismo ejemplo y vamos a realizar esta campaña de donación de sangre deseando que así como una gota de nuestra sangre puede convertirse en una gran esperanza para las personas que están en peligro de perder su vida por la falta de sangre, también todos puedan recibir la sangre de Cristo celebrando la Pascua del Nuevo Pacto para tener la esperanza celestial. Perfecto, Virginia. Teodolina, contame, ¿cuándo comienza esta campaña? ¿Dónde va a ser? ¿Y quiénes pueden ir? Sí, este domingo es la cita, el 5 de mayo, vamos a hacer en la sede de San Lorenzo de la Iglesia, está sobre Teniente Benítez 264, entre Hernandarias y Marcelina Isfran. En este lugar se va a llevar a cabo la donación de sangre. Nosotros esperamos que no solo los miembros participen, sino también ellos vendrán con sus familiares, amigos, vecinos. Y por eso también estamos muy agradecidos con ustedes que nos dieran este espacio para invitar a toda la ciudadanía. Todos pueden acercarse, ¿verdad? Nosotros quizás puedan pensar que es muy difícil o duele, nada de eso. Esto se hace para poder ayudar a los pacientes que están en riesgo de perder la vida, ¿verdad? Sea por accidente, sea por enfermedades y también, sobre todo, para quitar el prejuicio, el prejuicio social o cultural o a veces personal en relación a la donación de sangre. Y de esa manera la gente quitándose ese prejuicio pueda participar en esta campaña de salvar vidas. Perfecto, Carolina. Vamos a finalizar entonces recordando el horario. ¿Este domingo? Sí, este domingo va a ser de 9 a 12 en San Lorenzo, como ya dije. Y esperamos que todos, teniendo el corazón de una madre, ¿verdad? Porque nuestra iglesia cree no solo en Dios Padre, también en Dios Madre. Y teniendo el corazón de la madre que siempre se preocupa por los demás, es que acordamos llevar a cabo esta campaña de donación de sangre. Así que les esperamos también y esperamos que todos puedan participar para que de esa manera podamos llevar una gota de esperanza de nuestra sangre a los pacientes que están en riesgo de perder la vida. Perfecto, doctora Dolinia. Virginia, muchísimas gracias por venir aquí a PISO en primera edición para contarnos acerca de esta campaña. Sabemos que la gente se va a acercar hasta la sede de San Lorenzo para participar y también mostrar su solidaridad con aquellos que están enfermos. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y vamos a estar esperando también el domingo. Perfecto. Seguimos con más información aquí en primera edición. Fue hallada con graves lesiones que vivían el suelo, pero por la magnitud de las lesiones, la brutalidad, la tentativa de suicidio. Hola, soy Pilar Callizo. En este segmento vamos a hablar sobre el salario de los menores de edad y de los aprendices. La pregunta frecuente que nos hacen como consultores y asesores jurídicos es ¿qué salario debe percibir un trabajador menor de edad o un aprendiz? Entonces, el salario de los menores y de los aprendizaje no puede ser inferior al 60%. Importante es resaltar que si un menor trabaja la misma cantidad de horas que un adulto o la misma exigencia de trabajo deberá abonársele el salario igual que un trabajador adulto. Es decir, un trabajador de más de 18 años. Igualmente, es importante resaltar que el contrato de aprendizaje es un contrato especial que tiene como objetivo el que un trabajador menor de edad o mayor de edad realiza una obra o presta un servicio por cuenta ajena a cambio de una capacitación o formación, sea esta de manera personal o a través de terceros. Es por tiempo determinado y que le corresponde cobrar el salario que no puede ser menor del 60%. Pero, ¿cómo se calcula el salario de los aprendizaje? Si bien el aprendizaje realiza ese servicio o esa obra por cuenta ajena y a cambio de una formación, capacitación, sea esta profesional, arte u oficio, de todos modos debe recibir no menos del 60% en efectivo. Este aprendiz debe estar asegurado al Instituto de Previsión Social. Si bien en el Código del Trabajo se encuentra regulado el salario que deben percibir los menores y los aprendices, ambos contratos especiales se encuentran en leyes especiales. El Código del Trabajo Ayer hablábamos de este tema y nos causaba bastante indignación el hecho de que el viernes pasado, el 26 de abril, exactamente, en horas ya de la tarde-noche, dos agentes del grupo Lince atacaron sin motivo alguno a un motociclista que aparentemente trabaja como delivery. Exactamente, ocurría esto en la ruta que une Luque Limpio, incluso hubo intervención de vecinos, esto fue el largo, el inicio de algo que no se entendía muy bien, porque si había una causa o alguna responsabilidad por parte de este joven iba a terminar la comisaría, finalmente lo terminan liberando, no sin antes aplicarle unas cuantas patadas con esa bota y hasta ahora no sabemos muy bien qué fue lo que pasó y qué molestó tanto al lince para actuar. Incluso él denuncia a algunos conductores sobre esta situación irregular y después comienzan a aparecer los vecinos. Claro, y lo peor de todo es que el hecho de que denuncie la mala actitud de los agentes del grupo Lince termina enfureciendo a ese mismo que lo termina empujando y le empieza a brindar unas patadas que realmente si no era por los vecinos no sabemos cómo poder terminado teniendo en cuenta que son personas que están armadas y que no tienen evidentemente un control sobre su ira o sobre su enojo, por eso el MAS termina reaccionando de esa forma. Ahí vemos la reacción del muchacho y ahí comienzan a pelear. Tenemos la denuncia, o al menos el testimonio de la víctima que se comunicó con nosotros, conversamos con él y nos contaba la situación que tuvo que soportar de manera totalmente innecesaria. Y también con la vocera del grupo Lince que nos brinda una versión y que nos confirma de que estas personas fueron separadas del grupo. ¿Fueron separadas? Fueron separadas. A ver, escuchamos la primera parte, la denuncia del joven. Y vieron que me dijeron que yo era un tipo sospechoso por lo que traía debajo de la remera. Yo tenía todas mis documentaciones en regla, tenía mi casco y le dije que yo tenía el sanguí y lomito que le compré a mis hijos para que cenen. Llevé gaseosa y tres sanguí y lomito, lo que tenía. Y les mostré inclusive y me dijo que le exijan, que le muestre mi habilitación y registro, que a ellos no le corresponde eso. Y yo ahí dije, pero amigo vos no estás haciendo ninguna nota, le dije, yo voy a tener que proceder y grabar tu procedimiento, le dije. Y ahí me dijo que no, que él estaba en el derecho de pedirme todo lo que él quisiera y que si yo soy prepotente que me iba a pegar. Y yo le dije en ese momento que me pegue, que intente pegarme, le dije. Y ahí fue que se ve en el video que me dio uno en la costilla y el otro ya me echo. Y ahí empezó todo. Yo iba a sacar la billetera del bolsillo, pero a la vez le dije que le iba a grabar el procedimiento que ellos hacían. Y eso le enojó al tipo, le enojó bastante. Salieron todos los vecinos, se quedó un auto, me dijo qué es lo que estaba pasando. Y les expliqué también yo al automovilita lo que pasaba. Yo me asusté ahí en ese momento y ya he visto que la gente venía, venían. El lomitero, todos sus clientes, esos ya se acercaron a mí. Y ahí ellos se dieron cuenta de que hacían mal. Que yo no tenía nada, ni era un sospechoso, no tengo antecedentes. No, no soy un tipo laburador. Como que yo no estaba tan nervioso en ese momento, pero cuando he visto que mi sangre y lomito estaba lleno de arena ahí, ahí me dio una impotencia de pegarle al tipo. Y me dio la oportunidad de prenderle uno y ahí fue que empezó todo también. ¿Y él también reaccionó? Sí, reaccionó. Él primero reaccionó. Yo, como se ve en el video, aguardé unos cinco o dos minutos por ahí para reaccionar por él. Pero ya que me seguía insistiendo ahí que me iban a llevar, que me iban a esposar, que era un rebelde, ellos procedieron sin ninguna nota, no llamaron a la patrullera, nada. Totalmente así, a lo rápido. O sea, no como para esposarme. ¿Y qué le decías a vos ahí en ese momento? Que hacían un mal procedimiento. A todos le gritaban, mal procedimiento. Mal procedimiento, le decían a toda la gente que estaba ahí. Y se dieron cuenta. Y gracias a ellos, salí leso de eso. Y si me agarraban en un callejón, yo veo que me iban a plantar algo o me iban a jugar a quemar ropa. Porque yo estuve todo en regla y no me esperé legalmente de esto. No me esperé de ellos. Y procedieron muy mal. A mí me asustó. Hasta ahora estoy asustado y dudo en recorrer el camino. Cambio y cambio el camino de mi casa para llegar. Me dijeron que me iban a dar una respuesta acorde a los agentes policiales que actuaron contra mí. ¿Ya se les identificó? Se les identificó. Se les identificó y están en proceso de expulsión. Bueno, aparentemente él ya recibió una respuesta por parte de las autoridades. En todo momento, él estaba consciente que era un procedimiento totalmente irregular. Y el punto que presumo yo fue el de inflexión. Cuando uno va a comprarle la cena a sus hijos. Imagínate. Sí, y eso es lo que tenía el bulto acá. Porque no podía conducir con una cuestión de seguridad. Imagínate que reacciona de esa manera y se te cae toda la comida para tu hijo. La cena que vos te fuiste a comprarle a tu hijo y se te esparrama y se llena de arena. Es como para reaccionar y reclamarle al maestro. Che, ¿qué estás haciendo? Y lo que decíamos ayer, Carlos. ¿Cuál es la excusa de la policía cuando reacciona de esta forma? Tenía actitud sospechosa. ¿Cuál es la descripción? ¿Cuál es una actitud sospechosa? Claro, ¿cuál es la descripción de la actitud sospechosa? ¿Cuál es el criterio que uno tiene para decir este es sospechoso, te voy a llevar detenido porque sos sospechoso? Porque hay casos. En este, por ejemplo, no lo llevaron porque hubo una reacción masiva cuando se percató que realmente el procedimiento era irregular. Hay gente donde no hay ningún testigo y terminan llevando bajo sospecha. Lo que habíamos hablado con el doctor, justamente, no hace mucho tiempo, sobre el tema de las detenciones preventivas. Doctor Luna. Que son mal utilizados acá. Entonces, ¿cuál es la actitud sospechosa? ¿Cuál es el criterio que tiene el policía? Bueno, hablamos con la vocera del grupo Lince sobre este tema en particular. Y esto nos respondió. Inmediatamente, posterior al conocimiento de este hecho, primero nos hicimos, nos pusimos en contacto con el denunciante para saber a ciencias ciertas que pasó, en qué horario ocurrió, en dónde ocurrió, para de esa manera saber individualizar a los agentes que estuvieron involucrados. Luego de eso, ya acotejando los datos, pudimos nuevamente individualizar ya a esos agentes, se les llamó. En los superiores, lo que hicieron después es elevar todo el informe que teníamos, incluso con las imágenes que se dio a conocimiento también en esa mañana a asuntos internos de la Policía Nacional. ¿Para qué? Para que asuntos internos también puedan hacer el estudio correspondiente y realizar la sanción disciplinaria que corresponde en este tipo de casos. Estos personales, reitero nuevamente, fueron plenamente individualizados, informados de la situación y al instante también dejaron ya de pertenecer a esta agrupación Lince y puestos a disposición del personal de asuntos internos para que se realice la investigación correspondiente. Ya no forman parte de esta agrupación y reitero nuevamente, el caso en estos mismos momentos está en asuntos internos y no la Policía Nacional. No corresponde a una actitud de un agente Lince, no forma parte. Los superiores aquí también muy molestos, también con el personal muy enojado, muy indignados incluso. Es por eso que sin necesidad hasta incluso de escuchar sus motivos, su razón, su parte, se elevó inmediatamente todito el informe hasta asuntos internos. Desconocemos el tiempo, el proceso de la investigación y una vez que sepamos también a qué se decidió después de la investigación, vamos a dar a conocer también. Usó la palabra correcta la indignación. Totalmente. Tiene que venir desde arriba. Ahí están los bitos. Desde los jefes del grupo Lince que por lo menos con esta actitud demuestran que no van a apañar este tipo de situaciones porque... Y quisiera de ejemplo para el resto de los agentes que visten el uniforme y que forman parte de este grupo élite que precisamente la idea es despertar seguridad y que el ciudadano se sienta protegido. No con temor a que aparezca un agente de esa agrupación y finalmente termine siendo violentado en sus derechos y violentado físicamente ante la sospecha. Vos, por ejemplo, a la noche, Juan Carlos, de una remedia, vos tenés pinta de sospechoso. ¿Quién define eso? Por mi cara. Por portación de cara. ¿Entendés? Entonces, vos tenés un jeans, una remera así de negra, no sé, de rock, Y vos, y yo también. Y así me atajan. ¿Entendés? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿entendés? No abusar del uniforme, de la condición y proteger a nuestros ciudadanos. Me quedo con lo que decía el denunciante. Yo ahora tengo que cambiar de camino todos los días. ¿Por temor? Porque tengo miedo. Si esto era en un callejón, me iban a plantar droga. Imagínate hasta dónde llega el temor de esta persona que podía estar presa por un motivo totalmente ajeno a la verdad. Claro, ahí está. Bueno, ya venimos. Escuchaste hablar sobre el déficit de calcio en los huesos, los famosos huesos frágiles. Para ello, llegó osteogalén. Fortalece tus huesos en cada etapa de la vida. Es el requerimiento diario y adecuado de calcio más vitamina D3 en un solo producto. Con osteogalén, recuperas tus actividades normales diarias. Con osteogalén, notas la diferencia. Es de laboratorios galeno, es de venta libre en farmacias, y si los síntomas persisten, debe consultar a su médico. Comenzá el mes de mamá, escuchá bien, con 3.200 millones de guaraníes en premios. La decisión de poder cambiar tu vida está en tus manos. 50 premios en efectivo, 5 juegos de dormitorio, 2 Peugeot 208, una Chevrolet Montana, 0 kilómetro, 150 millones cash, una exclusiva Toyota BZ4X, 100% eléctrica, un premio misterioso, un Audi Q2, 0 kilómetro, y 1.600 millones de guaraníes. Y CRT, con 20 años, el poder de cambiar, Shepore Moy. You come and go, you come and go. Oh, que hazard me arare of the hands, because life my dreams. We're going and no in, You come and go. Son las imágenes porque este momento termina en una tragedia, en un homicidio. Un presunto adicto ya con antecedentes penales mató a un hombre tras protagonizar un incidente en el barrio San Isidro de Ciudad del Este y fue captado por estas imágenes de circuito cerrado. Resultó víctima fatal Alfredo Ramón Segovia Vera, de 36 años, mientras que el presunto autor sería Renato I., un adicto a los estupefacientes. Y según testigos del crimen, la víctima estaba en el sitio compartiendo, veíamos en imágenes, con otras dos personas interinas en que llegó el supuesto autor y luego de saludarlos aparentemente comenzó un altercado. La discusión subió de tono y en un momento Renato I. extrajo un cuchillo de su cintura y aplicó una mortal estocada en el abdomen de la víctima. La agresión captada por cámaras y finalmente el deceso se dio en un hospital donde no resistió esta estocada mortal, Juan Carlos. Terribles son las imágenes, Carlos. Carlos, el momento en el que se inicia esta discusión y automáticamente él saca un cuchillo de su pantalón y le aplica una puñalada que habrá sido tremendamente dolorosa en el tiempo en el que él se desangraba. Sentía la angustia justamente del dolor y llegar al hospital para finalmente fallecer. Este joven ojalá sea detenido rápidamente porque definitivamente es un peligro para toda la sociedad, Carlos. Anoche hablábamos en vivo con la hermana de la víctima ya en pleno velatorio. Lamentaba lo sucedido, se quejaba de la atención médica y exigía justicia a la detención del responsable. La persona que le llevaron supuestamente es bombero voluntario. No se sabe, le tiraron allá, le dejaron, no le asistieron y perdió mucha sangre. Se le tuvo que hacer una transfusión de sangre y fue mucho no hacer nada. Mucho tiempo pasó para que no le asistiera. Mucho tiempo pasó, mucho tiempo. El doctor no pudo darme un motivo de por qué no se pudo hacer más por él. Mucha impotencia, que en nuestra justicia no hace nada. Se tenía que allanar ya, se les firmó todo, vino acá el fiscal, todo lo que tenía que venir. Ya hicieron todo y yo no sé para qué van a esperar hasta mañana para poder hacer un allanamiento y buscarle a esa persona que hizo esto. Porque no es justo que una familia esté así. Y para que no pase más por otra familia, ¿qué está pasando con nosotros? El hospital de trauma es un basurero. No tiene nada. Yo tuve que correr para hacerle análisis de sangre a mi hermano del hospital. Tuve que salir enfrente en una, en una, donde se hace análisis, en un laboratorio de 24 horas. Tuve que esperar una hora para que se le haga todo eso. Tuve que correr para buscar medicamento para él. Porque supo, y la, porque si no buscas rápido, 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 corre. ¿Cómo le decís a la hermana de un paciente así que está al borde de la muerte? Es el trabajo de ellos. Bueno, esto desde anoche movilizó a la fiscalía. También a la policía, también a la policía, quienes realizaron sendos operativos. Finalmente hubo resultados. Breve, las declaraciones del presunto autor de este crimen. Bueno, ahí está. Ya ha detenido el presunto autor. Él acaba de salir hace días nada más de la cárcel con antecedentes, adicto conocido, y estaba bien armado. Y se nota, fíjate cómo empuña. La agilidad que tiene. Claro, primeramente, con el filo hacia adelante, con el que le aplica una certera puñalada, y después gira. En un solo movimiento. En un solo movimiento. Impactante las imágenes. Ayer incluso la hermana decía, hasta ahora no me animo a ver de qué manera ha matado a mi hermano. No, es muy fuerte en serio, Carlos. Ver prácticamente un homicidio en vivo. Imagínate la gente que estaba compartiendo con él, ahora ya fallecido, pensando que pudieran haber sido ellos, si eran los que reaccionaban. Y este Renato I, que no sé de dónde habrá conseguido sus alias también, de manera totalmente, no sé, impune, andaba por la vida con este cuchillo. Prácticamente son los que se utilizan para cortar asados, son los cuchillos grandes. Sí, cuchillos, sí, grandes. Pero bueno, ojalá que... Fíjate cómo inmediatamente da la vuelta. Bueno, ya está detenido.